y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este grupo de prom hampton un blog hampton que venía anticipando ya su término bueno digo término porque siempre estiraba cachondeo todo esto porque un kevin extra que siempre ha jugado con la fanaticada y usado ese truco diciendo bro hampton se va a terminar lo dijo en su anterior proyecto rock runner lo dijo en el proyecto ginger creo por ahí y supuestamente este proyecto del cual vamos a reseñar sería el último esta vez y sería el último álbum de brown hampton primero hay muchos fans que ya están hasta las pelotas con este falsa publicidad podría decir por parte de kevin y de brown hampton en general es un poco jugar con los fans a mí me parece incluso si fuera ya miraba cachondeo no con el sentimentalismo de ellas es decir mañana nos terminamos no mañana no quizás el próximo año no quizás dentro de 10 es que eso ya empieza a ser un poco el mosk si o no empieza a ser un poco ya hombre mañana compro twitter no quizás el próximo año no 10 millones ya y luego después un día menos pensado lo compra y bueno pues me parece un poco bronhampton que va por esa misma línea el momento de promocionar este proyecto un proyecto que puedo decir que me parece un poco curioso porque cuando se lanzó dicho viernes aparece un tweet de kevin abstra como siempre creo que kevin abstra está un poco obsesionado con los tuits porque el cabrón publica tweets cada cinco segundos podría decirse y bueno en la mañana publicó que iba a lanzar el proyecto como tal un proyecto de nombre de family y fue el primero porque digo el primero porque el término de brown hampton se basa en dos álbumes uno se lanzó en la mañana obviamente de manera sorpresa pues porque por lo general la mayoría de álbumes siempre se lanza en la noche bueno se lanzó en la mañana vamos a hablar aquí vamos a desarrollar la idea la gente sacará sus propias conclusiones también y luego ya después en la noche lanzó obviamente el f no como se llamaba tiempo el tiempo que ese sí obviamente contenía todos los integrantes de brown hampton ese sería ya el límite del final 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 de lo que va a ser fron hampton o sea ya después de este proyecto supuestamente ya no vendría más anda tú a ver que a lo mejor después saquen un deluxe de todo esto lo que vamos a hacer hoy aquí en calidad musical en este vídeo es reseñar de family y ahora reseñar team de family es un proyecto para aquellos que no lo sepan y se vio un poco extrañado la gente es un proyecto completamente por kevin abstra salen muy pocos integrantes o casi ningún integrante de la banda de brown hampton y el team es el proyecto donde ya todos los integrantes aparecen en cada una de sus canciones integrados así que vamos a ver todo esto como siempre calidad musical se adentra a esta tarea para presentárselo a ustedes y nada más decir que por supuesto no despeguéis quédate aquí vamos allá darle vamos a partir por el comienzo siempre brown hampton han sido un poco impredecibles comenzando con su vida como un grupo de muchachos unidos por la música en un foro de cany west hace 12 años y pocos habrían imaginado que el grupo ya se iba a convertir en uno de los colectivos más movidos y propulsores de la última década contra todo pronóstico lograron precisamente eso pero el camino no siempre ha sido fácil desde miembros fundadores expulsados hasta múltiples álbumes archivados a través de fracciones percibidas en el grupo perpetuamente diseccionando en línea el legado de brown hampton está salpicado de obstáculos y dificultades los retratos en el lanzamiento las cancelaciones de gira en los rumores de larga data sobre una separación inminente han tenido un impacto pero a pesar de todo parecen haber sido un grupo que prosperó bajo todo este caos de hecho al cancelar su gira a principio de este año la banda pronto confirmó una pausa indefinida después de su actuación en el festival de coachella pero justo cuando pensábamos que todo podría haber terminado se reprodujo un clip cuando salían del escenario estarían lanzando un álbum final diciendo los amo y los extraño por parte de la voz de kevin abstra en dicho espectáculo vamos a adentrarnos a the family y esto fue un poco raro fue anunciado como el lanzamiento final del grupo y un disco que suena como una oda difícil de manejar y desengredante a todos los giros y vueltas del viaje de brownhampton dirigidos casi en su totalidad esta vez por el líder de esta banda de nombre kevin abstra las 17 pistas van a trazar la historia del grupo con su pasado presente y futuro diciendo cosas como tuve que guardar la verdad para la última mierda afirma ya en el tema de apertura optimista de nombre take it back sobre un acompañamiento instrumental que recuerda un poco al drake íntimo al momento drake que a veces hemos hablado aquí en el canal en otros lugares la banda les da a los fanáticos un vistazo interno a alguno de los obstáculos que ha enfrentado en el camino por ejemplo la contundente canción go teeth insinúa las tensiones entre los grupos diciendo cosas como nos vemos pues apenas y las obligaciones de las discografías también son aquí abordadas mientras que canciones como out that aborda las expectativas y las presiones de la fama así como los dramas pasados de este colectivo diciendo cosas como el espectáculo terminó 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 en el extranjero quita esas placas es hora de seguir adelante llama a mi familia real es hora de que me vaya a casa señala kevin abstra en todo esto en la canción good time esto sobre respaldos melódicos acompañados por uno de los pocos diría yo integrantes de bronhampton que está en la producción de nombre bird face que hace en la voz hacia el final de la canción diciendo cosas como intentaste mantenerlo vivo pero estaré bien con be first proporcionando la única voz que no es de kevin abstra en el proyecto de family es difícil para el álbum crear un verdadero retrato familiar sin sus personajes principales múltiples veces lo vemos anunciando a kevin abstra en su término una y otra vez en un par de canciones por ejemplo big pussy que dice el robo se acabó sin estar en el álbum la ausencia de la mayor parte del grupo se siente discordante a veces un catalizador que indudablemente impulsó a kevin a lanzar una declaración a los fanáticos sobre su lanzamiento diciendo durante los últimos años los miembros de la banda comenzaron a tomar caminos separados y enfocarse en sus carreras y pasiones individuales con este proyecto alguno de nosotros nos inspiramos para hacer algo que cerrará el pasado y prepara la mesa para que todos finalmente podamos explorar nuestros futuros individuales pues queda bastante claro pero aún así queda un poco de incógnita de porque kevin abstra hizo el proyecto de family por sí solo sin ayuda de casi nadie en definitiva en lugar de un conjunto de un gran grupo en the family kevin abstra prefiere su sampleo de show acelerado y su flow de mixtape de finales de los 90 y principios de 2000 que casi se siente como una carta de amor a la música con la que se crió bronhampton incluso hay una canción titulada wizard llamado así por el jefe principal de este grupo clásico de good and clan en hip hop la parte final acertadamente llamada bronhampton como tal la última pista de the family se llama bronhampton marca la oferta más larga de todo este disco ya que kevin resume el ascenso de la banda a la fama las relaciones entre ellos y sus propios problemas personales específicamente las luchas con el alcohol que va a impactar un poco al grupo lo dice dedicando líneas rápidamente a cada integrante sobre un acompañamiento de cuerdas sobre odas que se van a convertir rápidamente en celebraciones enfatizando todo esto diciendo bueno el espectáculo ha terminado fuera de sus asientos antes de que la canción termine con una nota conmovedora diciendo después de todo lo que hemos estado romper es difícil de hacer y bla 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 sin embargo tan impredecible como siempre justo cuando the family se lanza en los servicios de transmisiones la banda comienza a adelantar ya el segundo álbum final sorpresa donde esta vez si vamos a ver a todos los muchachos junto con kevin abstra también en el siguiente proyecto así es the family no es nada más en resumen kevin abstra terminándolo por sí mismo explicándolo desde su modo personal entre otras cosas que quiere abordarlo desde su propia perspectiva si ustedes me preguntan es the family un perfecto final para la banda la verdad es que a mí no me lo pareció primero ya lo dije era sólo kevin abstra y segundo algunas canciones estaban diría bien pero otras me parecieron tan cortas que son casi olvidables y si yo no tuviera que hacer una reseña a ese proyecto y si ustedes no hubiera la calidad musical aquí sentado con su culo pegado a la silla me hubiese parecido un proyecto muy pasajero hay canciones que son que no me vienen a la memoria la única que más recuerdo es big pussy de de este proyecto de the family y obviamente al momento de hacer la reseña y todo hay algunas canciones que tengo que destacar por aquí y ya pero es un proyecto muy pasajero con canciones que algunas hacen más de interludio que verse como una canción completa creo que la mayor parte de la publicidad que a lo mejor rodea estos dos lanzamientos se va a destinar a este tm obviamente está el hecho de que es un lanzamiento sorpresa pero también porque primero es un proyecto en realidad que presenta a todos los miembros de broncanto en las voces en la producción y segundo quizás esté un poquito más lleno de éxito sin embargo podría ser que tm es más débil sólo un poco más débil que the family bueno vamos a adentrarnos en el proyecto como tal con la producción ejecutiva del vocalista del grupo matt champions tm no se siente como un álbum completo con una estética un concepto una cohesión establecido aquí los chicos van a describir el álbum como un regalo de despedida para los fanáticos y afirmaron que el disco es un álbum compuesto por canciones que el grupo comenzó durante un periodo de dos semanas en ojai california en 2021 pero que nunca se completaron por completo durante estas sesiones obviamente teniendo en cuenta que se trata de versiones editadas de lo que son esencialmente un lado de estas canciones se sienten más como una compilación que como un álbum completo realizado no hay un sonido fijo en este álbum alguna de estas pistas son más experimentales que podrían caer dentro del álbum y lidi sense otras se sienten más como corte de pop rap que se podrían haber encontrado en ginger y hay algunos bangers que bien podrías tú ver visto en el roadrunner o en saturation incluso en la trilogía no hay una línea lírica con la que hemos estado viendo los últimos proyectos por parte de este grupo esto se siente como en la mayor parte de la música por el bien de la música podría decirse por primera vez en mucho tiempo algunos pueden estar decepcionados con ese hecho pero igual puede que tenga un poco más de sentido para el lugar en el que se encuentra la banda pero me estoy adelantando un poco profundicemos brevemente en este proyecto creo que la lista de canciones es un poco mixta vamos a la canción por ejemplo fmg lo empieza bien es uno de sus éxitos más duros en años con un beat espacial y experimental en un poco que cabría en el proyecto de iris en son animal habría encajado perfectamente junto con la lista de canciones de ginger con su producción de pop rabbi y un estribillo operadizo así como un bridge suave del colaborador favorito de los fans ryan beat it listery es un trap rap con kevin en el hub pareciendo un travesco no de las mejores canciones aquí además el hook es bastante córnicón que se quise no me rara del todo news suena como una canción de trap que recuerda a sus días un poco de saturation y ya las siguientes dos pistas parecen de una serie que habrían lanzado pasadamente con kevin y merlin liderando el éxito inspirados en ciertos grupos de hip hop de allá de south side con la canción solter que me parece bien es una de las mejores canciones igual de este álbum junto con menos de moon que es una de las pistas de baile más brillante de brown hampton que ha hecho en mucho tiempo con sus coloridos sintetizadores con su vida acelerado este par de canciones es fácilmente un punto culminante del álbum ya después tenemos canciones como berentín que tiene una melodía agradable pero en última instancia se siente subdesarrollada con su producción minimalista crucify me se siente una nota con una estructura de canción más débil a pesar de esa interpretación instrumental hermosa y vocal por parte de jova las últimas canciones después de menos de moon me parecen muy relleno always something es otra canción de pobre la línea de ginger pero creo que han hecho este sonido mucho mejor en discos anteriores y bueno si nos adentramos la última canción ya es goodbye es una pista de sin pop de bajo perfil que actúa como de despedida de la banda sin terminar con todos los miembros del grupo reuniéndose y pronunciando un gran discurso solo con las palabras diciendo eso es todo hasta la próxima no hay un gran mensaje de despedida no hay una gran declaración sobre la banda no sale con esfuerzo es una colección de canciones y un hasta luego 100 m no se siente como el final de la historia de bronhampton como lo había expresado de family kevin astra de hecho no aborda mucho su despedida y su separación como grupo todavía quizás creo que le daría ese título más a the family y quiero decir por un lado el hecho de que the family se anunciara como el álbum final mientras que tienen se anunciará como un regalo de despedida para los fans probablemente nos da pistas sobre un poco las intenciones igual que detrás de todo esto también sirve como un adiós a los fans pero si ustedes me preguntan este family o tienen cualquiera de estos dos un gran despido por parte de la banda yo digo que no ninguno de los dos está por lo menos a la altura de lo que puede hacer bronhampton y lo que nos demostró en roadrunner va a pasar muy desapercibido de aquí a fin de año y de aquí a 2023 posiblemente ni se hable de estos proyectos roadrunner para mí lo hizo bien ojo que estos proyectos no tienen ninguna colaboración pero bueno tuvo a danny brown jp mafia esa por aquí con una producción increíble además que tenía una temática muy esencial que hablaba de la pérdida de un cierto familiar creo que era el familiar de joe va del padre de joe va que se había suicidado y bueno tenía una temática más concreta por la cual abordar y por la cual desarrollar en ese proyecto además de otras múltiples canciones que daban a conocer muy bien a bronhampton en su esplendor para mi roadrunner creo que era el final perfecto no necesitaba más era uno de los mejores proyectos fuera de la trilogía de las saturations y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y por supuesto denle like compartan lo como siempre les digo y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo